Muy buenas gente, bienvenidos una vez más al rincón de Freaky Family. Soy RevanRH y hoy venimos con un unboxing de mi lado oscuro de la fuerza. Adentro, pero... Bueno, el pasado 3 de diciembre, hace un par de días, fue mi cumpleaños. Y el día anterior recibí la Vintage Collection de Darth Revan. Así que hoy vamos a hacer el unboxing y ya más adelante, en un próximo vídeo, os haré una review de todo lo que me ha regalado Moon Kelpy, o sea, mi pareja y mi mejor amigo Zervan. Así que bueno, empecemos. Ya de primeras, la caja está muy chula, ¿vale? Han cogido la portada del libro, ¿vale? Y le han cambiado el sable, pero bueno, no pasa nada. Eso es un mínimo un fallo que ha tenido. He visto uno, uno en la caja, que ahora lo veréis, que no me ha gustado nada. Y muy mal Hasbro, muy mal por haberlo puesto así, porque ese dato es erróneo. Bueno, os leo, ¿vale? En la descripción de la propia figura. Revan dejó Coruscant como un héroe de la Guerra Civil Jedi, y regresó como un discípulo Sith dedicado a la destrucción de la República. A ver, Hasbro, a ver. Revan dejó la República y Coruscant tras ganar las guerras mandalorianas. No la Guerra Civil como héroe. La Guerra Civil Jedi la causó él, la causó Malak, y todo lo que vino después. Lo que fue básicamente el triunvirato Sith. Error. Error. Eso lo tenéis que corregir. Dato como fan de la Antigua República. Y bueno, vamos a abrir. Sí que el brister es muy bonito. Vamos a intentar no estropearlo. Para eso tenemos aquí el señor Cutter. Y veremos poco a poco cómo es la figura. Así que bueno, comencemos con el unboxing. Bueno, 3000 años después hemos podido cortar todo. Lo he tenido que poner en modo rápido y con algún que otro corte porque me ha costado más de lo que pensaba. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a proceder a sacarlo del blister. La notita. Esto no lo vamos a leer. Tenemos aquí el típico celo que sujeta los sables. A ver. Vamos a sacarlo con calma. Aquí tenemos el sable secundario de Reval. Está muy bien para el tamaño que tiene la figura. Está muy bien detallado. Si que le hubiera ensombrecido por aquí, no sé. Al tener yo los dedos muy grandes y el sable de ser minúsculo. Vale, la zona del pomo que va desde lo negro, estoy intentando que se enfoque, hasta abajo. Vale, la hendidura que veis, yo la hubiera pintado de negro o un platerado más oscuro. Pero ya de por sí está muy muy bien. Bien, vamos a dejarlo por aquí, que lo veáis. Ahora vamos a sacar el mango principal. Vale. Otro mango muy bien detallado, solo que la parte de abajo sí que le hubiera, la parte del pomo, de abajo, sí que le hubiera pintado de negro. El dorado sí que está detallado, sí que se ve. Está muy muy bien, la verdad. Hacía tiempo que no compraba de esta gama de figuras. Ya que a mí me gustan las Black Series grandes. Y si pudiese tener una Hot Toys, la tendría. Pero el detalle de esta figura está súper currada. Si no fuese, que aparte de que es Revan... El detalle de esta figura no me la hubiera comprado, la verdad. Estamos a la espera del Revan Jedi Knight, que aún no ha salido, se ha retrasado. Veamos. Pintura de la figura. Está muy chula, la verdad. Encima, la tiene aquí, lo estaréis viendo en pantalla, como un sombreado o como luz, ¿vale? Para detallar mejor lo que es la pechera. Eso está muy bien. Cosa que la figura original, la grande, no lo lleva. Vale, el cinto está muy bien. La tela se ve que es de mejor calidad, al menos la de los pantalones. Bueno, pantalones no, la falda que lleva. Es de mejor calidad que tiene la otra. La tela sí que se nota que es algo más malucha, ¿vale? Que era la figura original de las Black Series. Pero emula muy bien los detalles. La parte de atrás. Que esto me va a servir como referencia para cuando mejoremos a Dash Revan. Tanto mi traje como el de Kelpie, que ella también se lo va a hacer con calma. Y teóricamente se podía quitarle la capucha. Porque tengo entendido que la máscara que lleva, bueno, la máscara casco que lleva es el del remake. Así que bueno, teóricamente se ve que sí que se puede. Perfecto. Oh, sí, es la del remake. Que no os preocupéis por el remake. Sí que va a salir. Lo han dejado claro. Lo único que se lo van a tomar con algo de calma. Es más, Lucasfilm y Disney se pronunciaron. En base a esto. Y dijeron que sí. Que iba a salir. Con calma. Pero sí. El detalle es muy chulo. Es verdad que por la parte de atrás es muy diferente a la versión del casco que tenemos Paula y yo. Del remake. Pero a lo mejor el creador sacará una actualización y la descargaremos. Está muy bien detallada. Vamos a ver. Vamos a acercar el casco. Está genial. Y luego las hendiduras de aquí también son muy diferentes. En el casco que tenemos nosotros es la del medio y luego izquierda y derecha completa. Pero no partidas como se ve aquí. Lo que sí que veo tiene algún que otro fallito de pintura. Aquí no pasa nada. Y luego aquí... No, no es un fallito de pintura. Es una pelusilla. En el visor. Os quería decir. Vale. Está muy chula. Y ahora ya lo vamos a poner de nuevo en la capucha. Vale. Perfecto. Le vamos a poner los sables. Le vamos a poner el segundo mango. Que es el que utiliza también para el Revan Yeddy. Y aquí tiene un tercer mango. Que pocos lo saben, la verdad. Que es de color verde. Ese a mí me gusta mucho. Vi una réplica, pero ya no está en venta. Y bueno, se me ha olvidado comentar una cosa. La parte de atrás. O sea, la parte de atrás. La parte de abajo. Hay que decir que la figura original de las Black Series... A ver, que quiero que se vea bien. La parte de la armadura de los pies es metalizada. Y esta es más cobriza. Que tendría más sentido porque está acorde a los propios brazaletes y a la propia pechera. Así que bueno, vamos a dejarla aquí. Vamos a dejarla. Ya os traeré las otras dos versiones. Vamos a ver las diferencias. Bueno, pues aquí están las tres versiones. La primera vintage. Por el 30 aniversario de la venganza de los Sith. La nueva vintage. Y la Black Series. Es grande. Bueno. Ya de primeras. El Revan Calvo. No sé qué decidieron ahí. Lo llamo Revan Calvo porque, madre mía. No sé qué pensaron en su momento cuando hicieron esta figura. Es la... Haberle puesto algo de pelo. No tiene lo que es la capucha porque se perdió en la mudanza. Está muy bien detallada. Eso sí, la máscara es muy diferente. Creo que es el primer prototipo de la máscara de Revan. Luego ya tuvo su cambio. El mango también es diferente. Es más tocho. Es más tosco. Y es una figura que le cuesta mantenerse de pie. Si no tiene una peana, se cae al suelo. Luego, a la izquierda, está la Black Series, que la capa es fija, o sea, la capucha, no se le puede quitar. Y la máscara es totalmente diferente. Es más acorde al juego de Old Republic, el juego online. Y el del móvil, que es Galaxy of Heroes. Y como bien nos comentaba, mirad, por ejemplo, diferencias. El faldón, ¿vale? Este tiene muchas más rayitas, pero ese al tener tres queda mucho mejor. En la anilla, en la figurada vintage, que era más dorada que en esta. Luego, la propia pechera, el brazalete, el color, esta es más clarita que la de vintage, es más oscuro. Y luego, la armadura de los pies, es totalmente diferente. Fijaos. ¿Vale? El ya, la de Black Series, tiene una rodillera, ¿vale? Y en cambio, la de vintage, no. O sea, es diferente. Encima tiene detalles completamente diferentes. En el sentido de que arriba donde se supone que es la rodillera, ¿vale? Que es esto de aquí. Intento enfocároslo, un momento. Es una placa conjunta entera y aquí aparece lo que debería ser la rodilla. Pero el efecto queda mil veces mejor, para mi gusto. ¿Vale? La tela se nota. ¿Vale? Ahora que la tengo más a mano, la figura. La tela de más calidad es la de... La... Black Series, ¿vale? Me he equivocado yo antes. Pero hay que entender la calidad de... En figura, ¿vale? Una vintage está... Está hecha para un público, diría yo, más joven. ¿Vale? Aunque también hay muchos coleccionistas. Que yo tenga entendido. Y no se la han currado mucho. La falda igual. La falda también... También esta está más currada que esta. Intent es la misma tela, diría yo. No. Esta es diferente. Tiene un acabado algo mejor. Pero bueno. Por 19 euros. Esta le da... En muchas cosas... Mil vueltas que a la... Que a la original. Y luego ya esta. Por favor. Esta. El reman calvito. Súper tosco. ¿Vale? Hay que entender que esta figura es de 2005. Es muy diferente. Pero bueno. Si tuviera que elegir... Me quedaría... Entre las tres me quedaría con las dos versiones. La versión chiquita. Un reman chiquito. Y esta versión. En pintura. Y en detalle. Gana la de vintage. ¿Vale? En... Tema telas. Gana... Black Series. En tema... Armadura... De los pies. Gana vintage. Tema capucha. Es un fallo que no se pueda... No pueda ser removible. La de Black Series. Y la de vintage. Por favor. Es un punto a favor. ¿Qué más decir? Le vamos a poner un poquito ya... Lo que es la nota. Vamos a ir acabando. ¿Vale? No... No vamos a alargar mucho más el vídeo. Los dejamos aquí aparte. Le volvemos a poner la capucha. Envoltorio de la figura. Ocho. El error garrafal. De... Que es un héroe de la guerra civil. Yeddy. Que volvió como... ¿Sith? No. Mal. Harro. Lo vuelvo a recordar. Guerras mandalorianas. Luego sí. Él inició la guerra civil. Yeddy. ¿Vale? Que... Salvó parte de la galaxia. Al vencer a su antiguo aprendiz. Cuando volvió al lado luminoso. ¿Vale? Pero... No. 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 Él volvió... Sith. Tras las guerras mandalorianas. Ese es el fallo. Uno chito. Por eso. ¿Vale? Si tengo la manía de decir... Vale. Lo estoy intentando corregir. Tema... Esculpido... Un 9. Tema de pintura... Lo que es casco. Armadura. En general un 10. Tema tela... Un 8. Podrían haber elegido al menos la misma tela de la falda que la versión original de Black Series. Y la movilidad de la figura. Pues que no la hemos probado. La verdad. El movimiento es algo duro. Pero creo que se puede dejar la figura en muy buena posición. Y en estos casos le dejamos un 8.5. ¿Vale? Así que... La figura en sí se lleva como nota final... Yo diría que un... 8.5. ¿Vale? Levan... Sabéis que es mi personaje favorito. Pero... Tiene muy buena... Muy buenos acabados. Pero... Tiene el fallito de la falda. Que le hubiese puesto la misma tela. Que la Black Series. Y que la caja le ha quitado puntos. Ese fallo... Hasbro yo de ti lo corregiría. Me informaría mejor de cada personaje. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente. Hemos llegado al final del vídeo. Al final del unboxing y review del Revan Chiquito. Así se va a llamar. Ahora va aquí atrás. A la vitrina... Bueno a la vitrina no. A la estantería de... La Antigua República. Como bien estáis viendo detrás. Y nada. Esperemos que tengamos noticias prontos del Cotor Remake. Ya sabemos que no está parado. Está yendo lento. ¿Vale? Hace poco confirmó Disney y Lucasfilm que siguen desarrollo. Así que nada. Esperemos tener algún vídeo del desarrollo de este juego. Ojalá lo tengamos pronto. Y recordad que pronto veréis un nuevo vídeo. Será una review de todos los regalos de cumpleaños realizados por mi pareja. Que el 90% ha sido de ella. Y ha sido todo de los Power Rangers. Y el otro 10% es el juego de Lies of Pi. Regalado por mi buen amigo Zervan. Y el revanchiquito como autorregalo mío. Y nada más. Recordad. Darle a like. Suscribiros. Y darle a la campanita para estar atentos al nuevo contenido del canal. Que el Pio os despide desde abajo. Que ha subido un momentito a ver la figura y le ha gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que la fuerza os libere. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!